Desde la Secretaría de Salud Municipal se convoca a la Asamblea General del Programa Adulto Mayor a realizarse el próximo 1 de octubre en las instalaciones del Coliseo Lorenzo Alcantuz. El principal propósito de la convocatoria es la elección de las nuevas directivas que conformarán la Asamblea del Adulto Mayor en San Gil. La Asamblea Municipal, en cabeza del doctor Álvaro José Agón Martínez y la Secretaría de Salud Municipal, hacen una invitación a todos nuestros adultos mayores que se encuentran vinculados al programa de adulto mayor y que reciben el bono pensional cada dos meses. Se va a realizar la Asamblea el próximo 1 de octubre en las instalaciones del Coliseo Lorenzo Alcantuz a partir de las 8 de la mañana para que puedan asistir todas las personas que están vinculadas a este programa del adulto mayor y las personas que ya han enviado y entregado los papeles al municipio para poder acceder a este bono. Queremos que más de 2.500 adultos mayores del municipio asistan a esta Asamblea. Se va a elegir nuevamente los miembros que hacen parte de la Asamblea del Adulto Mayor para que se tomen decisiones en torno a este programa. De igual forma se van a celebrar los 10 años que lleva este programa en el municipio de San Gil y se va a hacer una celebración también del Día Mundial del Adulto Mayor en esa fecha. Entonces hacemos la invitación, primero de octubre en el Coliseo Lorenzo Alcantuz a partir de las 8 de la mañana. Vamos a tener la logística y el personal adecuado para que nuestros adultos mayores se sientan a gusto ese día. Vamos a tener juegos didácticos, vamos a tener regalos para nuestros adultos mayores. Hacer una celebración bonita para tenerlos en cuenta a estos miembros del programa Colombia Mayor en el municipio de San Gil. Más de 800 adultos mayores siguen a la espera de ingresar al programa social del gobierno del cual ya hacen parte más de 1.700 beneficiarios con los cuales se espera contar el próximo 1 de octubre en la Asamblea General donde también están invitados quienes se han postulado a la iniciativa pero aún no hacen parte del programa. Nosotros tenemos en este momento dentro del programa 1.700 adultos mayores, sin embargo hay más de 800 adultos mayores que están esperando ser ingresados. Uno de los requisitos que exige el programa es realizar una asamblea anualmente y esto nos da puntos a nosotros para que nuestro alcalde pueda gestionar más cupos ante el gobierno nacional, ante el Ministerio de Protección Social y Salud para que se amplíe la cobertura. Creemos que para este año, en el mes de noviembre y diciembre, la ampliación de cobertura va a ser mucho más grande porque el doctor Álvaro José ya ha hecho las gestiones pertinentes ante el gobierno nacional para que esta ampliación sea mucho más grande de la que hemos venido recibiendo durante los últimos años. Entonces la invitación es para que asistan los que están dentro del adulto mayor y los posibles beneficiarios, los que han entregado ya los documentos. Es importante que para ese día lleven la fotocopia de la cédula de ciudadanía, todos nuestros adultos mayores para poder volverlos a ingresar a una base de datos que nosotros queremos tener para poder incluir a todos los abuelos en estas ampliaciones que puedan llegar en próximos meses.